Gracias colegas de P.A.T. Bolivia, informarles que Estados Unidos se ha convertido ya en el primer país con más casos positivos superando a China. Hasta hace algunas horas se han registrado 82.400 casos positivos por coronavirus, siendo los estados más afectados Nueva York y California, donde hay más personas contagiadas y más fallecimientos. Actualmente me encuentro en el estado de Virginia. Como se puede observar, en la parte de atrás está casi completamente vacío, ya que el gobernador de este estado ordenó cerrar todos los negocios no esenciales. Solamente están funcionando algunos restaurantes con el servicio de comida para llevar, están funcionando farmacias y hospitales. Asimismo, el gobernador de Virginia ya suspendió todo el año escolar en este estado, donde ya hay alrededor de 400 casos positivos y 13 fallecidos. Este es el informe Hasta Bolivia, reportando para P.A.T. Bolivia, Karen Vargas.